Disfrazarse de su personaje favorito y juntar golosinas hace que el festejo de la noche de Halloween sea un evento divertido e inolvidable para los más pequeños. Pero no hay que olvidar que también sea una actividad segura para ellos. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Tessie Cruz en esta subsección Despierta Familia. Lo que hoy conocemos como la noche de brujas o Halloween se celebra hace más de 3,000 años por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con una fiesta pagana. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses, en 1846, llegó la tradición de Halloween al continente americano. A continuación les doy algunos consejos para proteger a sus fantasmitas y brujitas mientras van de puerta en puerta en busca de un dulce tesoro. Asegúrese que los accesorios del disfraz de su hijo, espadas, cuchillos, etc., sean plásticos, blandos y flexibles para prevenir lesiones. También que los disfraces sean resistentes al fuego y mantenga a los más pequeños lejos de velas y objetos flamables. Antes de aplicar maquillaje para un disfraz, pruébelo primero en un pequeño espacio de piel para asegurarse que no les vaya a provocar alguna alergia. Recuérdele a los niños que miren a ambos lados de la calle antes de cruzar y que usen los cruces de peatones cuando sea posible. Mientras piden dulces, mantenga a los niños en grupos y a cargo de un adulto responsable. Aplique cintas reflectantes en las bolsas y disfraces de los niños para que sean más visibles por los automovilistas. Revise las golosinas antes de permitir que se las coman para evitar que se atraganten y para comprobar que no hayan sido alteradas. Evite que coman alimentos o dulces caseros si no está seguro de que están bien cocidos o en empaques limpios. Por ningún motivo permita que los niños entren a las casas, a no ser que se encuentren acompañados por un adulto de confianza. Si su niño no se siente cómodo y prefiere quedarse en casa, es preferible disfrutar, hacer otras cosas que intentar hacer demasiado y terminar con un niño muy cansado y molesto. Recuerden amigos que además de la diversión, lo más importante es regalarle un Halloween seguro a nuestros pequeños. Amigos, recuerden seguir en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. A través de Facebook, búsquenos como Despierta Valle y en Twitter como arroba Despierta Valle. Mándenos sus sugerencias de qué tema les gustaría ver en esta subsección de Despierta Familia. Nos vemos el próximo domingo. Se despide de ustedes su amiga Tessy. Hasta la próxima.